Muy buenos días. Las claves del día son traídas para ustedes por Puente. El índice S&P Merval avanzó 0,9% en la rueda de ayer, revirtiendo el resultado negativo de las últimas dos jornadas. Mientras que el índice medido en dólares marcó 0,6% ante el incremento en el tipo de cambio implícito en bonos, que fue de 0,3%. El panel líder mostró comportamientos positivos generalizados, sobresaliendo los sectores de servicios de comunicación y materiales básicos, con 3% y 1,7% respectivamente. El Fondo Monetario Internacional reveló en la actualización del informe de perspectivas económicas globales de abril que espera para Argentina una contracción de la actividad económica del 2,8% en 2024, con una inflación del 149,4% a fines de año. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!